¡Wooow! ¡Habes contentos! ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Quién eres tú? ¡Wooow! ¿Quién eres tú? ¿Un fantasma? ¿Una barba? ¿Un gato negro? ¿Una araña? ¿Un monstruo? ¿Un murciélago? ¡Wooow! ¿Quién eres tú? ¡Wooow! ¿Quién eres tú? ¿Una bruja? ¿Un vampiro? ¿Un ataúd roto? ¿Una momia? ¿Un zombie? ¿Un duende maligno? ¡Wooow! ¿Quién eres tú? ¡Wooow! ¿Quién eres tú? ¿Una oscura sombra? ¿Una mansión embrujada? ¿Cementerio? ¿Un espeluznante esqueleto? ¡Wooow! ¿Quién está ahí? ¡Están a punto de agarrarte! ¡Wooow! 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 ¡Beme mi sopa! ¡Beme mi sopa! ¡Beme mi sopa! ¡Beme mi sopa! La bruja en el autobús dice ¡Beme mi sopa! Por el cementerio ¡Brr! ¡Brr, jajaja! ¡Brr, jajaja! ¡La mema en el autobús dice! ¡Llévame mi sopa! ¡Llévame mi sopa! ¡Llévame mi sopa! ¡Llévame mi sopa! La moma en el autobús dice ¡Llévame mi sopa! Por el cementerio Los esqueletos en el buzo rompen los huesos Rompen los huesos, rompen los huesos Los esqueletos en el buzo rompen los huesos Por el cementerio Los zombies en el bus quieren bailar Quieren bailar, quieren bailar Los zombies en el bus quieren bailar Por el cementerio El monstruo en el bus pregunta ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el chofer? El monstruo en el bus pregunta ¿Dónde está el chofer? Por el cementerio Las ruedas del autobús Robando, van, robando, van Las ruedas del autobús Robando, van, por el cementerio Papá zombi, papá zombi, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Mamá zombie! ¡Mamá zombie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Mamá zombie! ¡Mamá zombie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Mamá zombie! ¡Mamá zombie! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé, zombie, bebé, zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia, zombie, familia de miedo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡NiAaah! 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 Cinco esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La bruja preparaba su brebaje Y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por la ciudad se paseó Él empezó a reír y bailar Y dijo adiós a Mumu y a Kent Adiós Estamos en Halloween Con nuevos amigos sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Estamos en Halloween Con nuevos amigos sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Míralos como esqueletos disfrazados Míralos como esqueletos disfrazados Van corriendo Giran y vuelven a por ti Dale un caramelo Te asustarán Estamos en Halloween Estamos en Halloween Con nuevos amigos sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Mírala como una bruja disfrazada Con su escoba va volando por ahí Con su sombrero en Halloween Con su sombrero en Halloween Estamos en Halloween Con nuevos amigos sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Mírala como una momia disfrazada Qué chula va Qué chula va Qué chulada Con quién va Un zombi Dele cae la cabeza Cuando es feliz Estamos en Halloween Con nuevos amigos sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Estamos en Caliwit Con nuevos amigos y Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz ¡Ajá! Cuando iba caminando Por la calle, por la calle, por la calle Una brujita empezó a gritar Muy despacio preparó su poción Lentamente removiendo Muy despacio ¡Oh, oh! Iba caminando por la calle de miedo La calle de miedo, la calle de miedo Un fantasma apareció ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Le lanzó de aquí a allá Arriba y abajo, rápido y lento Le lanzó de aquí a allá ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Entramos de puntillas en la casa La casa encantaba, la casa de miedo Un loco esqueleto apareció ¡Bum, bum, 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 bum Menea tu cintura, vamos allá. Con mucho ritmo hay que bailar. Menea tu cintura, vamos allá. Parece que es hora de marcharse. Vamos a casa, vamos rápido. Parece que es hora de marcharse. Vamos, vamos, vamos. ¡Adiós contentos!